Música A todos más de una vez nos ha pasado que nos peleamos con algún familiar, algún amigo o hasta tu pareja nos vamos y empezamos a pensar todo aquello que nos dirigimos, todo aquello que nos faltó por expresar cuando nos preguntan cómo estamos y automáticamente decimos bien y no siempre lo estamos cuando nos ven mal, nos preguntan qué nos pasa, decimos nada cuando en realidad nos pasan un montón de cosas para mí, esto son básicamente problemas de comunicación pero primero, ¿qué es la comunicación? la palabra comunicación viene del latín Comienicare que significa compartir algo o poner algo en común es la interacción mediante la cual dos personas se comunican, comparten información existe un emisor, es quien emite, quien expresa y un receptor, quien recibe así, en la teoría parece algo bastante sencillo pero no siempre lo es ya que muchas veces comunicarnos para algunas personas puede parecer muy difícil o casi imposible guardarnos todo eso que tenemos para decir muchas veces genera una gran frustración entonces, derivan en estrés y ansiedad para eso les quiero proponer trabajar sobre la comunicación asertiva ¿qué es la comunicación asertiva? es aquella habilidad, estado mental, predisposición que nosotros tenemos para ser concretos, directos y honestos coherente con lo que nosotros sentimos entonces, así podemos entrablar diálogos más sencillos, precisos y rápidos las situaciones no se hacen tan extensas muchas veces empezamos a tirar palos, decimos otras cosas ser asertivo se trata de decir las cosas directamente es una actitud que nosotros tenemos muchas veces ser asertivo se nos puede decir que es imposible como dije anteriormente, para muchas personas decir lo que sentimos puede ser que es imposible ya que hay un montón de factores que nos condicionan puede ser la baja autoestima pensamos que lo que nosotros tenemos para decir a nadie le importa a nadie le importa nadie nos va a escuchar muchas veces tenemos miedo al conflicto cuántas veces en un debate nos hemos quedado de lado por ante la familia, un debate en el salón cuando en realidad teníamos un montón de cosas para decir nos quedamos de lado sin decir nada cuando negamos las cosas no las decimos en voz alta porque cuando lo ponemos en palabras la suposición, suponemos que todos tienen que saber lo que nosotros queremos y para eso poder ayudarnos es el famoso, se tendría que dar cuenta cuando en realidad lo que nosotros pensamos y sentimos solo lo sabemos nosotros también está la que yo creo que es la más típica la vergüenza, el miedo a que dirán muchas veces no decimos cosas por miedo a no lastimar estamos pensando lo que va a pensar el otro o por miedo a quedar mal a muchos de ustedes les ha pasado que no se animaron a decirle que le gustaba y se quedó con su amigo o y se quedó con su amigo o muchas veces un amigo tuvo una mala actitud no se animaron a decírselo y simplemente se distanciaron ya que eso es lo más sencillo dejar que las cosas pasen huir o desaparecer yo lo he hecho y no estoy nada orgulloso de eso porque esa es la salida de escape más fácil desaparecer ahora, teniendo en cuenta todo esto ¿por qué no empezar a ser más sinceros más concretos intentar ser un poco más asertivos ya que muchas veces las situaciones se hacen larguísimas y simplemente con decir las cosas podemos podemos llegar a ser mucho más claros entablar mejores relaciones y definitivamente empezar a comunicarse nos va a hacer sacar toda esa afrontación que nosotros muchas veces tenemos esto nos puede agarrar tiempo hasta les diría yo que horas en terapia pero no me quiero del tema así que ¿por qué no empezar a comunicarnos? ¡Gracias!